¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad.com, ¿qué deben decirles los padres a sus hijos sobre Papá Noel? Aunque Santa Claus es una figura mítica, su creación se basa en parte en un gran cristiano llamado San Nicolás de Mira, que vivió en el siglo IV. Nicolás nació de padres cristianos que le dejaron una herencia cuando murieron, que distribuyó entre los pobres. Se convirtió en sacerdote a una edad temprana y era conocido por su compasión y generosidad. Tenía fama de dar regalos de forma anónima y tiraba bolsas de dinero en las casas de las personas y, a veces, en sus chimeneas, al amparo de la noche para evitar ser descubierto. Nicolás falleció el 6 de diciembre en algún momento alrededor de los años 340 o 350 de ese, y el día de su muerte se convirtió en una fiesta anual en la que los niños servían comida para Nicolás y paja para su burro. Se decía que el santo bajaría del cielo durante la noche y reemplazaría las ofrendas con juguetes y golosinas, pero sólo para los buenos niños y niñas. Hay muchas versiones diferentes de la leyenda de San Nicolás, pero todas son la inspiración para el alegre dador de regalos de traje rojo que ahora conocemos como Santa Claus. Muchos padres cristianos no saben si deben o no jugar el juego de Papá Noel con sus hijos. Por un lado, hace que la Navidad sea divertida y mágica, dejando maravillosos recuerdos navideños para los años venideros. Por otro lado, el enfoque de la Navidad debe estar en Jesucristo y cuanto él ya nos ha dado. Entonces, ¿es la historia de Santa Claus una adición inocente a las festividades navideñas o es un tema que debe evitarse? Los padres deben usar su criterio para decidir si incluir o no a Papá Noel durante las fiestas, pero aquí hay algunas cosas que deben considerar. Los niños que creen que los regalos que reciben la mañana de Navidad son de un hombre mágico con recursos ilimitados tienen menos probabilidades de apreciar lo que se les ha dado y los sacrificios que hacen sus padres para proporcionárselos. La codicia y el materialismo pueden eclipsar la temporada navideña, que se supone que se trata de dar, amar y adorar a Dios. Los niños cuyos padres tienen un presupuesto ajustado pueden sentir que Santa los ha pasado por alto, o peor aún, que los ha considerado uno de los niños o niñas malos. Un aspecto aún más preocupante de decirles a nuestros hijos que Papá Noel baja por la chimenea cada año para dejar sus regalos es que, obviamente, es una mentira. Vivimos en una sociedad que cree que mentir por la razón correcta es aceptable. Mientras no le haga daño a nadie, no es un problema. Esto es contrario a lo que nos dice la Biblia. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, nueva traducción viviente. Por supuesto, decirles a nuestros hijos que Papá Noel es real no es un engaño malicioso, pero es, sin embargo, una mentira. Aunque probablemente no sea típico, algunos niños honestamente se sienten engañados y traicionados por sus padres cuando descubren que Santa no es real. Los niños confían en que sus padres les dirán la verdad, y es nuestra responsabilidad no romper esta confianza. Si lo hacemos, no creerán cosas más importantes que les decimos, como la verdad acerca de Cristo, a quien tampoco pueden ver físicamente. Esto no significa que debamos dejar a Santa completamente fuera de la Navidad. Los niños aún pueden jugar el juego de Papá Noel incluso si saben que todo es fingido. Pueden hacer listas, sentarse en su regazo en el centro comercial y dejar galletas y leche en la víspera de Navidad. Esto no les quitará la alegría de la temporada y les permitirá a los padres contarles a sus hijos las cualidades piadosas del verdadero San Nicolás, quien dedicó su vida a servir a los demás y se convirtió en un ejemplo vivo de Jesucristo. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.